De los muchos estudiantes, de los muchos jóvenes que había ayer en el encuentro con el presidente Petro, hay unos que han explicado después del encuentro cómo fue la planeación y han explicado cómo los intentaron manipular, los intentaron manejar y por qué, cuál es el motivo de su inconformidad. Van a escuchar a ustedes algunos a partir de este momento. Julieta, buenos días. Buenos días. Julieta Osorio, creo que usted es caleña, Julieta, ¿verdad? Sí, caleña. Julieta Osorio es una de las estudiantes que enfrentó al presidente Petro, usted me corrige si digo algo inexacto, Julieta, en el encuentro de ayer. ¿Así es? Sí, yo fui una de las que levantó la voz a ver si el presidente nos escuchaba. Y usted dijo que ustedes, los estudiantes, usted hace parte de la Plataforma Nacional de Juventudes, que los estudiantes se enojaron. ¿Qué fue lo que sucedió ayer, Julieta, en el encuentro con el presidente Petro? Bueno, básicamente el día de ayer estaba planeado que se hiciera la sesión conjunta del subsistema nacional de participación, que es donde por ley los jóvenes podemos participar y hacernos escuchar por parte de los gobernantes. Pero ayer llegamos al evento y como lo habíamos planeado, no era una sesión conjunta, sino que estábamos dispuestos a un foro, un foro en el que se iba a escuchar dos jóvenes del Plataforma, dos jóvenes del Consejo, que intentarían recoger las voces de más de 120 que estamos aquí en este momento, en Bogotá, intentando construir apuestas por la juventud. Básicamente estábamos allí y después de que nos quedamos hasta las 3 de la mañana muchos construyendo los discursos que iban a dar, el presidente en su discurso, después de que ya habíamos presentado todas las acciones, las propuestas para trabajar por la juventud, básicamente y un discurso súper largo donde no respondió a ninguna de nuestras peticiones. Entonces, pues eso fue lo que ocurrió, no respondieron a nuestras peticiones y por eso tuvimos que levantar nuestra voz. Cuando, Julieta, cuando usted dice que estuvieron preparando el encuentro con el presidente y que trasnocharon, ¿a qué se refiere? ¿Qué era lo que estaban preparando o qué era lo que ustedes esperaban del presidente? Bueno, básicamente el primer día llegamos, desde que acabaron de llegar de los distintos territorios, porque muchos vienen desde muy lejos para poder llegar, a las 10 de la noche, más o menos 9 de la noche empezamos a sesionar y básicamente escogimos varias cosas. Uno, cuál era la línea discursiva que íbamos a dar y el mensaje que nosotros queríamos llevarle al presidente era que nosotros no somos unos jóvenes de derecha, no somos los jóvenes politiqueros que él cree, sino que somos los jóvenes que él en su campaña expresó que éramos los jóvenes del mandato popular, somos las mujeres trans, somos los indígenas, los negros, todos esos jóvenes por los que él dijo que iba a trabajar, que estos espacios estábamos para proponer. Perdóneme, perdóneme, le interrumpo ahí. ¿Usted votó por el presidente Petro hace dos años? Sí, yo voté por el presidente Petro. Sí, y con lo que pasó ayer, pues que se ha visto porque había transmisión por televisión y que se ha viralizado en las redes sociales, ¿me da la impresión de que usted está arrepentida del gobierno Petro? Pues no sé si estoy arrepentida, pero sí espero mucho más, ¿no? Porque tampoco había muchas opciones, específicamente para la población LGTBI, como que el panorama no era muy amplio, pero sí espero mucho más. Cuando llegó el presidente Petro, ¿ustedes habían hablado con alguien de la Casa de Nariño? ¿Habían tenido alguna interlocución con el gobierno? Sí, pues nuestras mesas directivas de la Plataforma de Juventudes y el Consejo Nacional de Juventudes se habían reunido justo la noche anterior con el viceministro para que les explicara en detalle qué era lo que iba a pasar el siguiente día en la sesión. Y pues nos dieron como las claridades de lo que iba a pasar, ¿no? Básicamente, Casa de Nariño tenía el cárter por el mango. ¿Les dijeron quién podía hablar y qué podían decir? Sí, específicamente nos dijeron que solo, a pesar de que éramos más de 120 jóvenes que por ley teníamos que estar en el espacio, solo podían hablar cuatro. Dos del Consejo y dos de la Plataforma, con un tiempo restringido y pues con un poco de amenaza que sí se nos iba a cortar los micrófonos. Ok. ¿Y esos cuatro fueron elegidos por quién? ¿Los cuatro que iban a hablar? Los dos personas que hablaron por el Consejo Nacional de Juventudes fueron elegidos autónomamente por ellos y nosotros en la Plataforma también nos sentamos a escoger primero antes de elegir a las personas qué queríamos decirle al presidente y después de eso pues escogimos el delegado del Norte de Santander y la delegada de La Guajira. Ok. Julieta, ¿cómo interpretaron ustedes que estaban allí en el escenario cuando el presidente les dijo, ustedes son jóvenes viejos? Bueno, ese es un discurso que viene diciendo Petro desde que estuve en San Andrés con el Antiguo Consejo de Juventudes y lo interpretamos como que de nuevo Petro no sabe leer a la juventud y no sabe leer a la juventud que estamos en estos espacios porque le han llegado con mensajes o tal vez no entiende qué es el subsistema de participación, qué son las plataformas y por eso él considera que somos unos jóvenes politiqueros, unos jóvenes viejos que no vamos a trabajar. Él les dijo, usted recuerda, ¿les dijo jóvenes viejos o jóvenes tradicionales? Él habló de las políticas tradicionales, pero la palabra jóvenes viejos la usó específicamente en la sesión cuando estuvo en San Andrés. Sí, 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 porque yo le había oído también la expresión, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Decirles, me parece que hay, yo no sé si hay allí en el presidente si ustedes lo sienten como un intento de descalificación. Sí, y específicamente yo le tuve que decir en un momento al presidente, ¿no? Que no nos minimizar, porque quiso reducir la conversación a que nosotros estábamos pidiendo cosas que no eran incidentes para los jóvenes y que todos los trabajos y todas las noches detrás no he hecho que le invertimos a esto de gratis, porque no ganamos un solo peso de esto, no valían para nada. Y yo explícitamente le dije, presidente, no nos minimice, porque lo está haciendo y lleva una hora y media haciéndolo y minimizando todo el trabajo que hacemos. Julieta, le tengo que hacer una pregunta, espero no la malinterprete. Pero siendo, habiéndole hecho usted campaña al presidente Petro, siendo joven, siendo caleña, debo preguntarle, ¿usted era de primera línea? Sí, yo era una primera línea artística, porque las maricas en Cali nos unimos para resistir desde el arte, entonces estuvimos siempre en la Loma de la Cruz trepadas, bailando, expresándonos a través del arte, y sí esperábamos más. Cuando usted me dice y me repite, esperábamos más, ¿esa desilusión es de qué? Específicamente la desilusión en el tema de juventudes es que no se ha podido articular, es que hemos sido propositivos, hemos construido propuestas, hemos generado discusiones, y la respuesta del anterior año del gobierno fue, ay, es que estamos en transición al viceministerio, y entonces muchas funciones que nos acaban y no hemos podido hacer nada, y empezó el viceministerio, y entonces, ay, es que estamos en la transición al viceministerio, y entonces todo nos ha costado y no hemos podido hacer nada, entonces esperábamos más. ¿Cómo cataloga el discurso que ayer pronunció el presidente Petro en esa reunión de consejeros de la juventud? Yo lo catalogo como un discurso en que de nuevo él solamente se está mirando a él, y no está mirando la realidad de los jóvenes, un casi 40 minutos para quejarse porque le tumbaron en la creación del ministro de la Igualdad, que para mí es muy importante que exista, pero que tuvo unos errores procedimentales por parte del gobierno, en vez de responder a lo que nosotros le estábamos proponiendo, y siento que el presidente se ha quedado en esa discurso, ¿no? En ese discurso de que va a trabajar, pero no ha pasado nada. En ese de que va a trabajar y no ha pasado nada, Julieta, ¿cómo cataloga usted el papel de la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y del viceministro Gareth Zela, que en teoría es la representación de la primera línea en el gobierno? Bueno, yo quisiera decir más que catalogar, porque calificar algo como bueno o malo tiene muchas posturas, sobre todo desde las diferentes miradas que tenemos los jóvenes y que tenemos de diferentes posturas políticas, pues es muy difícil. Lo que sí más bien diría yo es que de nuevo esperamos más, o sea, como que confiamos en que pueden hacer las cosas, pero ahorita vamos a estar propositivos a ver cómo podemos articular para poder llegar a más. Sí, Julieta, si tuviera que hacer un balance del encuentro de ayer con el presidente Petro, con la vicepresidenta Francia Márquez, ¿cuál sería? Se lo pregunto porque el viceministro de la Juventud, Gareth Zala, dice que la juventud popular fue escuchada y que fueron escuchados en una altura democrática nunca vista en este país. ¿Cuál es la impresión suya? ¿Cuál es la reflexión alrededor de este encuentro? ¿Cómo salió eso? Bueno, yo creo que hay algo que decirlo y es que sí nos escucharon. Y fue nunca antes vista porque nunca antes los jóvenes han tomado la palabra de esta forma para hacerse escuchar. De nuevo no fueron las formas planteadas por el gobierno, sino que fuimos nosotros los jóvenes autónomos que logramos estas disputas. Entonces creo que fue algo histórico porque logramos hacernos escuchar, logramos presentar que tenemos unas propuestas, que no somos unos jóvenes que venimos a pasear, como nos han dicho un montón en redes, sino que venimos a construir. Sí, de todas maneras, Julieta, ese espacio, digamos, antes y previo a la intervención ya de ustedes, cuando se toman la palabra al final, ¿ese espacio estaba diseñado para interactuar, era un espacio para escucharse entre todos o más bien la manera en la que está hecho era para que el presidente se echara un monólogo? Estaba pensado para que primero nos escucharan y ya después del discurso del presidente pudiéramos y íbamos a sentarnos con los ministros a trabajar, pero esperábamos un compromiso por parte del presidente. Sí, Julieta, cuando ustedes se hacen escuchar que el presidente se iba, vienen los abucheos, los gritos, ¿ustedes alcanzaron a decir lo que querían? Sí, yo creo que alcanzamos a decir lo que querías, hablamos de la ratificación de la Comisión Interamericana de Derechos de la Juventud, hablamos de la situación de los personajes LGTBI, hablamos de la situación de salud mental de los jóvenes, creo que logramos expresar varias de las dificultades que estamos teniendo en materia de educación y demás. Cuando usted dice, después haciendo un balance, dice, ya más calmada, quiero hacerles un balance, dice, Petro duró un ratísimo intentando dar una clase de igualdad, ¿a qué se refiere? Es que lo que hablaba en mi tuit, ¿no?, empezó a hablar de la importancia de reconocer las voces de las personas vulnerables, de la importancia que el Ministerio de la Igualdad iba a traer para la garantía de derechos de los jóvenes y no se dio cuenta que los jóvenes estábamos ahí, esos jóvenes que representan la igualdad, estábamos ahí sentados escuchándoles, estábamos las mujeres trans, estábamos los gays, estábamos los indígenas, los afros, todas las personas que realmente tenemos que hablar de igualdad y que hemos tenido que vivir la desigualdad desde nuestra carne, estábamos ahí presentes. Entonces, como que no era necesario que nos vinieras a enseñar sobre qué era la igualdad, porque nosotros vivimos la desigualdad todos los días, ¿no? Sí. Es Julieta Osorio, una de las líderes de los muchachos de las juventudes reunidas el día de ayer con él. Bueno, reunidas es un decir, en el encuentro con el presidente Gustavo Petro. Me da la impresión, Julieta, de que usted hace parte del petrismo un poquito desteñido de la época de primera línea. No hago parte del petrismo porque nunca fui petrista, de hecho me considero de centro, pero soy una de las que está un poquito decepcionada, más bien. Ok. Del petrismo decepcionado después de primera línea. El presidente tal vez... No, yo no dije que fuera el petrismo decepcionado. Bueno, de los... Que soy una ciudadana de centro que se está decepcionada. Se la valgo, Julieta. De los votantes de Petro, ¿mejor así? Exacto, mucho mejor eso. Sí, pero sabe que... Yo también soy comunicadora, no me cambies. Sabe que yo creo que ese es el fondo de todo este asunto, es que el presidente Petro cree que todos los que votaron por él hace dos años son petristas y que llega a estos encuentros y que hacen parte de la religión del petrista y del petrismo. Y lo que se encontró ayer son muchachos rebeldes, inclusive contra Gustavo Petro. Bueno, yo creo que lo que se encontró ayer es que los jóvenes nos vamos a manifestar, sea el gobierno que sea, sea el gobierno de derecha, de Duque, sea el gobierno de Petro, porque nuestras realidades son súper importantes. Somos los que, y sobre todo los líderes juveniles, somos los que conocemos a la gente del territorio, somos los que vemos a la gente sufrir las necesidades y que sea el gobierno que sea, sea el gobierno de derecha, de izquierda, vamos a manifestarnos. Vale, voy a estar muy pendiente. Y con eso se encontró. Voy a estar muy pendiente, Julieta, de las otras sesiones, porque este no será el último de los encuentros del presidente con los jóvenes. Gracias, Julieta. Claro, y el día de hoy nos veremos en el Congreso, voy a estar contándoles un poco qué pasó y teniendo una intervención ahí. ¿Y al Congreso usted va a qué? Vamos, específicamente hoy como delegada de la plataforma, a hablar sobre la importancia de la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Bueno, como se dan cuenta, estos son los muchachos muy activos. Julieta, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Siete, dieciocho minutos.